¿Qué pasa con el diputado de la Asamblea Nacional? De fácil curación, no están teniendo la atención debida porque no existen los insumos en Venezuela para que puedan ellos curarse efectivamente. Estos médicos representan lo mejor que tenemos en Venezuela, gente que está luchando a pesar de la adversidad para poder atender a pacientes no teniendo los instrumentos necesarios para poderlo hacer. Lo que está ocurriendo en el país, que este gobierno niega en decir que es una crisis humanitaria, es tan grave que hoy en toda Venezuela deberíamos estar teniendo la ayuda internacional para que nosotros podamos atender con medicinas que hoy no hay en el país a tantos pacientes que están desesperados. Lo que está ocurriendo en los hospitales públicos de Caracas, de Mérida, pero de todo el país, tiene que llamarnos a la reflexión, al gobierno nacional, a quienes estamos aquí en la Asamblea Nacional, a entender que esto no es un tema político, que es un tema humano, que una madre cuando no puede curar a su hijo de una gripe pasa por un drama muy grande, que una persona que sufre diabetes y no consigue la pastilla es una situación que no debería ocurrir nunca en Venezuela, que una persona tenga que ver cómo conseguir un tratamiento que aquí no hay, no teniendo recursos, es un drama y es un daño de lesa humanidad que el gobierno tiene que de una vez por todas entender y abrir el cauce para que podamos resolverlo entre todos. Yo me siento profundamente orgulloso de los médicos residentes que hoy están dando una lucha para que este problema, lejos de politizarse, sea de concientización de todo un país sobre lo que no debe ocurrir en una patria donde tanta plata ha entrado y donde tan mal se están tratando a nuestros médicos, que son además quienes les están dando la cara a los pacientes. Yo quisiera en este momento que están este grupo de médicos visitando la Asamblea Nacional, que los hemos recibido con las puertas abiertas, que el gobierno nacional también los escuche, que todo el pueblo escuche lo que está pasando con ellos en este momento. Que entiendan... Son declaraciones del diputado de la Asamblea Nacional, que no es presidente, además de la Comisión Permanente de Medios y del Poder Popular y Medios de Comunicación, diputado Tomás Juanipa, quien entonces señalaba que el día de hoy recibieron a un grupo de médicos tanto del Distrito Capital como del Estado Mérida.